Me voy a hacer un trabajo, y sigue siendo el cantante australiano, y alienta, pues, yo quiero decir, a Nina, a la de su persona, corporación, al mismo tiempo, porque siempre, de que en el Perú decir, siempre estamos trabajando en equipo, porque si se llevan personas, yo creo que ni con la oficina de Pan, y va a ver, creo que de que ya aquí parte hasta Tajatala, podría decir, porque era adoquines, ni con materiales, sin de que Camer, ya es un hecho. Y ya Harén Hatzat, que es una gran realidad, y luego con Hatzat, pues, quiere el baile, ya hallo, que es Manakashik Chabá, entonces, Sinzik, como alcalde, es Matashik Chabá, divinitamente, por el apoyo, pues, que haría un beso para el sector, y al mismo tiempo, de que vecinos, me ha agradecido profundamente a Manakashik Chabá. Que pues, bueno, después de este momento, pues, en primer lugar, hay que Matashik Chabá. Segundo, que bueno que, aunque sea un mínimo, para que no haya un proyecto, entonces, y en Vechin, y en Ho, en Japón, haríren, si ponen tijeras, harí, en Hatzaké, en Hatzaké, en Havre, que es que no hay niña, solo, bueno,